Te quiero como nunca, como nunca imaginé Como me haces suspirar, cada día más y más En tus ojos me pierdo, en tu voz encuentro paz Eres todo lo que anhelo, mi mundo es tuyo, yo Te quiero como nunca, como nunca he querido Eres mi razón de ser, mi sueño compartido Tus caricias son mi abrigo, tu sonrisa mi razón En la noche te suspiro, eres mi revolución Te quiero como nunca, como nunca he querido Eres mi razón de ser, mi sueño compartido No hay un día que no piense, en lo que eres para mí Eres todo mi presente, mi futuro y mi vivir Te quiero como nunca, como nunca he querido Te quiero como nunca, como nunca he querido